¡Aguanta! ¡Puedo que siga girando! ¡Y las manos arriba! ¡Qué sexy! ¡Nos vamos! ¡Y qué! ¡Ay! 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 Me love her. ¡Lo hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Así, 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 así Muere sano, muere Muere sano, muere Muere sano, muere Muere sano, muere Y vamos a cantar el piano El piano se mata así Así, 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 así Se mata así, 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 así Muere sano, muere Muere sano, muere Muere sano, muere Muere sano, muere ¡Eso es! Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se manda el santo y el amor Se levantan las manos Haciendo movimientos Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se manda el santo Se levantan las manos Haciendo movimientos ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Cómo se manda el santo El santo se manda así Se manda así ¡Qué eso! Así, así, así Mueve el santo, mueve Mueve el santo, mueve Mueve el santo, mueve Mueve el santo, mueve Y cómo se manda el santo El santo se manda así Se manda así Se manda así Se manda así Así, 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 así Mueve el santo, mueve Mueve el santo, mueve Mueve el santo, mueve El santo, mueve Aquí ya nos vamos Gracias.